Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al postre con maletas que viajan por todo el departamento. Se forman niños y jóvenes en temas culturales, geográficos e históricos. El Banco de la República las tiene a disposición para todo aquel que las quiera prestar. Estas maletas que parecen simples llevan en su interior la magia del conocimiento. Las maletas del Museo del Oro que abordan temas asociados a las culturas indígenas precolombinas e incluso a culturas indígenas actuales y a temas que tienen que ver con lo cotidiano. Son maletas que pueden llevar a conocer cada una de las fuentes hídricas del país. Es la posibilidad casi que de recorrer el territorio colombiano a través de las cuencas hidrográficas. Viajar por los sonidos que generan los instrumentos usados por las comunidades indígenas. Y conocer figuras en escala de museos sin tener que ir hasta ellos. Estos son algunos de los elementos que encuentran quienes reciben esta maleta. También temas bibliográficos asociados a los cómics, al Bicentenario, al agua, a la ciencia, libros de literatura infantil, juvenil, literatura para adultos, los libros de La Paz se toma la palabra para hablar de disenso, de respeto, de reconciliación y de otros temas. Un material que está a disposición de todos. Líderes comunitarios, gestores, profesores, no solo de primaria, sino secundaria y universitarios, a los jardines infantiles, a las organizaciones culturales. El préstamo es gratuito y hasta por tres meses. Toda la información está disponible en la página de banrepcultural.org, allí encuentran información sobre las maletas viajeras. El Banco de la República permite que el material sea llevado a cualquier lugar del departamento. La escritora paisa Marcela Guiral nos presenta Este legado de alas, un libro que recoge la historia de las cuatro primeras médicas de Antioquia. Son cuatro historias que hablan precisamente de ese recorrido que ellas tuvieron que dar, estudiaron entre la década del 50 y el 70 y pues donde todas las tensiones políticas, educativas, familiares, giraban en torno a los perfiles femeninos y masculinos. Héctor Abad Gómez decidió escribir el prólogo al identificarse con esta historia y tener cercanía con las protagonistas. Incluso Héctor Abad Gómez se gradúa con Clara Glotman, la primera médica de la Facultad de Medicina que se gradúa en el 47 entre 100 hombres, cuando en esa época la Facultad de Medicina daba cinco cupos entre 100 para mujeres. Este libro logra interpretar los obstáculos que estas mujeres afrontaron para ser reconocidas en un ambiente dominado por los hombres como lo era la medicina. Lo hicimos acá en Medellín, cogimos todo lo que es esa buena vibra que hay acá en Medellín y un poco de la jerga también me pareció muy interesante como la gente siempre Mera Vuelta, Mera Vuelta, Mera Vuelta y eso se me quedó a mí en la cabeza y dije no, yo tengo que hacer una canción que diga Mera Vuelta. Mera Vuelta, Mera Vuelta, Mera Vuelta, Mera Vuelta, Mera Vuelta y yo quiero enviar un saludo para el postre de Hora 13 Noticias. All right, the Bible, yo, Jill. Hasta acá toda la información del postre y de Hora 13 Noticias. Recuerda seguir conectado con toda la información regional en www.h13n.com. Nos vemos mañana, chao.